Buenos días, bienvenidos al Consejo Municipal de Morelia del Instituto Electoral de Michoacán, que es la más probable que sea, el día de hoy es para la intervención de la entrega, el siguiente documento que va a ser el documento. Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, Instituto Electoral de Michoacán. El Consejo Municipal del Instituto Electoral de Michoacán correspondiente a Morelia, Michoacán, y cumplir todo el acuerdo que va a la sesión pública de fecha 13 de junio de 2015, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 114, 115, 117, 119 de la Constitución Política del Estado de Dios y Soberano de Michoacán de Campo, así como el 13, el último, el 53, en fracción octava, el 212 electrónico del Estado de Michoacán de Campo, realizado la declaración de validez de la licencia de Michoacán, toda vez que se determinó la definitividad de la familia de la diánsito, sobre todo la mayoría de votos, se expide a Ciudadanos, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, como presidente municipal electo, la presente constancia de la mayoría y validez de la elección de ayuntamiento. Para el periodo del 1 de septiembre de 2015, al 31 de agosto de 2018, Morelia Michoacán, 6 de junio de 2015, conozco a Ricardo Morelia, que es más el servidor del presidente, con el favor que hemos escuchado, y al secretario de Comercio Arnaldo, obviamente. Felicidades. Gracias. 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 Aca, por favor, también. Acá estamos los buenos, Poncho. 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 Espérate, Poncho. Otra media hora sí